Tengo un video a Instagram donde agradezco a mis patrocinadores y quiero aprovechar para agradecerles también a ustedes por todo su apoyo, por todo su tiempo, por su cariño, su amor, sus mensajes, sus vibras. A los que me conocen antes de Londres, desde hace mucho tiempo, otros después de Exatlón, otros apenas me conocen, obviamente a mi familia, a mis hermanos, a mis amigos más cercanos, a toda esa gente que sabe mi proceso y sabe pues todo. Bueno, los amo mucho, muchísimas gracias por todo, siempre están presentes y espero seguir compartiendo y siendo real y mostrando todas mis facetas. Estoy muy contenta, muy agradecida y nada, los amo mucho, son muy importantes para mí, todos. Gracias. ¿Se les antoje? ¡Dipo! ¡Ay, mi mamá! ¡Pero allá, nada!